Acaban de decir que vieron entrar y salió un camión lleno de gente armada. Pues ahora sí la vamos a romper su mandarina en gajos. Méndigo Chema Venegas. Sí es. La mandé a reforzar todas las entradas, Chema. Nadie entra y nadie sale. Este búnker es impenetrable. Más vale que vayas abriendo la buchaca, vato, porque si no te voy a quebrar, ¿dónde fregados está el Chema Venegas, compá? El Señor de los Cielos, esta noche a las 10.09 centro, en Telemundo. ¡Gracias!